Ua, ua, jeje Mira dime Carol G bebecita Anuel, ya basta la muerte hoy de Brrr, brrr Baby tú tienes marido y yo me redes en tus pies Y tú te enamoraste de mi baby ya yo lo sé Y él te falló pero tú le fallaste también Y las traiciones se pagan con otra traición también Baby tú tienes tu novia y yo me redes en tus pies Y tú te enamoraste de mi baby ya yo lo sé Que ella te falló pero tú le fallaste también Las traiciones se pagan con otra traición también Tú eres infiel, te gusta ganar no te gusta perder Y los maridos son buenos amantes cuando están traicionando a su mujer Y las traiciones te marcan y nunca te olvidan y te cambian la vida Y si no te fallan en la entrada te fallan en la salida Y nunca te cambian por algo mejor te cambian por algo más rico Bebecita bonita blanquita bien rica con molines chico Tocándote y moliéndote toda y rompiéndote Ahogándote, apretándote toda, trujándote Baby tú tienes tu novia y yo me redes en tus pies Y tú te enamoraste de mi baby ya yo lo sé Que ella te falló pero tú le fallaste también Las traiciones se pagan con otra traición también Baby tú tienes marido y yo me redes en tus pies Y tú te enamoraste de mi baby ya yo lo sé Y él te falló pero tú le fallaste también Y las traiciones se pagan con otra traición también Yo solo me cobré mi parte Nos dieron ganas de irnos para acá Y salí con él pa' olvidarte Y para recordar lo que es un buen amante Siempre que nos vemos Nos reímos y hablando la pasamos bueno Siempre que lo hacemos No podemos evitar las ganas que tenemos Él y yo nos queremos Pero claro está que en el amor no creemos Ay que rico como él y yo nos creemos Y ahora me llama Diciendo que me extraña en su cama Pero pa' mí no existe bebé te olvidé Quieres prometerme pero ya lo sé Que le falle una vez te falla dos y tres No te cambies por algo mejor Baby tú tienes marido y yo me redes en tus pies Y tú te enamoraste de mí baby ya yo lo sé Y él te falló, pero tú le fallaste también Y las traiciones se pagan con otra traición también Baby, tú tienes tu novia y yo me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mi baby, ya yo lo sé Que ella te falló, pero tú le fallaste también Las traiciones se pagan con otra traición también Anoel, te dejaste la mujer, ¿te oíste, bebé? Mira, dime, Karol G, los intocados de los Illuminati El Dios del Travite, bebé Desde Puerto Rico a Colombia a los Illuminati Karol G, ua, ua Ya, 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 ya Llevo días perdidas No subes ni una historia No guardes ni una foto Pero tengo screenshots de ti en mi memoria Quiero volverte a ver Agarrarte por cuello, jalarte por pelo y chingarte Si quieres repetir, tú lo decides Chingando tenemos un pato Estoy adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Chingando tenemos un pato Estoy adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Y a ti te encanta cuando las pelas te chocan Sabes que yo no como mierda cuando te hablo Tapito que yo las metí se vuelven locas Real hasta la muerte, baby A ti te gusta el ticket, también esa narcota Ponlo mi número y me puse el diablo y las gotas Encima estoy chingando, te escupí la boca La jesita se puso demonio, más bichota Ven pa' mi habitación, ven y camo rico Llegué en el toto, le chillé el cuello a besito Trájame tu cuerpo, tu calor, lo necesito Ponte la ropa que ya solo sin que pico Contré la manganeta acostada aquí en mi cama Me ha caído frío cuando tú me lo muevas Ven pa' mi habitación, no chingamos rico Me sobe el pelo mientras revamo' el totito Y me la agarrí con mi bicho, se acaricié el toto Me arrodillé y le puse el clitorio en resbalos En persona tan más rica que en la foto Corazones rotos, no se enamora ni yo tampoco Brrr Chingando tenemos un pacto Ella adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso ni a la descontacto Chingando tenemos un pacto Estoy adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Oye, mami, dime dónde te veo Avísame si te recojo saliendo del jangueo Me gusta que se toque el toto y se lamba los dedos Y tú con esa cara de puta me tienes en gateo Por eso es que te rompo el culo, te escupo y trasteo Bebecita, qué rico se te ve ese booty Son más de 15 pa' que gastes y te vayas pa'l beauty Dile que todo esto es de verdad, que esto no es Call of Duty El ARS pinte Santi conmigo una groupie Por más que el tiempo pasa te pones más dura Ella es blanquita como un kilo de perico es pura Que me odia cuando se lo meto pero es mía jura Ahora chingamos en la J-Wagon ya no es la cura Es un secreto que yo te lo meto y que eso allá abajo lo dejo mojado Nunca lo dejo seco que cuando te veo yo te lo doy por todos los huecos Tú me pones fresco y todavía te aprieto ni le doy follow Y soy el que la atrapa esa flow hollow Si ese tonto fuese un aro yo no fallo Ella es la más dura que está en su barrio Y moviendo ese culo factura a miles a diario Y yo me la como cuando la agarro Siempre llama después de coger una borrachera Pa' que yo allí le quite la bellaquera bebé No vemos y rompemos todas las reglas No le vengo adentro puede que a la ma y la cabuela Chingando tenemos un pato Estoy adicto a ti como el pato Ma, ella no me da like ni me sigue Pero me tiene un diablo de contacto Chingando tenemos un pato Estoy adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puse un diablo de contacto El millogante, mera baby Yo te puse el de las gotas Porque te pongo a dripear como mi ropa No soy tu gato y me pongo las botas No estoy adicto a ti, es esa tota Yo soy el caballo que ella le galopa Parece una vaquera pero de valla Lo para y lo desmaya Le doy hasta que grita no me desmaya Puti de boli, nunca bompeo la malla Siempre te doy en San Reggie Tú él no sube del high Amaya estoy más adicto a esa uve que a la pel 230 Cuéntale que te peleé y te puse a facturar Que conmigo los polvos son batos Que ando con cien cash como Artur Paise a los Antur pero con Carola Se prenden más chicas y las chicas se enrolan Siempre te bateo sin filtrate flow de H Estoy más adicto a tu PH que al TH, ma Chingando tenemos un pato Estoy adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puse un diablo de contacto Chingando tenemos un pato Un día adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puse un diablo de contacto Con ese culo a brincar que me gusta así Pa' rompértela en la concha y no en el embassy Tengo el iPhone pa' grabarte si te va a venir Pa' llegar a tu punto G yo me invente el carril Ve y fronte dale a tus besties Que no te hablen de petty Que a ti yo te doy 10 mil semanal Te llueven como confeti Estos babos detrás de ti Por dentro mami te voy a aparatar Ve y fronte dale a tus besties Que no te hablen de petty Que a ti yo te doy 10 mil semanal Te llueven como confeti Estos babos detrás de ti Por dentro mami te voy a aparatar ¡Suscríbete al canal! 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 en la entrada, te follan en la salida. Y nunca te cambian por algo mejor, te cambian por algo más rico. Bebecita bonita, blanquita, bien rica, con molines chicos. Tocándote y mordiéndote toda y rompiéndote. Ahogándote, apretándote toda, estrujándote, uva. Baby, tú tienes tu novia y yo me enredé en tu piel. Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé. Que ella te falló, pero tú le fallaste también. Y las traiciones se pagan con otra traición también. Baby, tú tienes marido y yo me enredé en tu piel. Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé. Que ella te falló, pero tú le fallaste también. Y las traiciones se pagan con otra traición también. Yo solo me cobré mi parte. Nos dieron ganas de irnos para caer. Y salí con él pa' olvidarte y para recordar lo que es un buen amante. Siempre que nos vemos, nos reímos y hablando la pasamos. Bueno, siempre que lo hacemos, no podemos evitar las ganas que tenemos. Él y yo nos queremos, pero claro está que en el amor no creemos. Ay, qué rico como él y yo nos queremos. Y ahora me llama, diciendo que me extraña en su cama. No, 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 no. No, 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 no. No te cambien por algo mejor. Baby, tú tienes marido y yo me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé Él te falló, pero tú le fallaste también Y las traiciones se pagan con otra traición también Baby, tú tienes tu novia y yo me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé Que ella te falló, pero tú le fallaste también Las traiciones se pagan con otra traición también Anoel, te dejaste a la mujer, ¿te oíste, bebé? Mira dime Karol G, los intocabes, los Illuminati Brrrr, oh, ah, oh, ah El yo que él te lo oíste, bebé Cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri Desde Puerto Rico a Colombia a los Illuminati Brrrr Karol G Ua, ua Rebata muerto y te lo ve Yeah, 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 yeah A ver A ver Brrrr Llevas días perdidas Uh, uh No subes ni una historia No guardes ni una foto Pero tengo screenshots de ti en mi memoria De ti en mi memoria Quiero volver A agarrarte por el cuello, a darte por el pelo y chingarte Si quieres repetir tú lo decides Chingando tenemos un pato Estoy adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Chingando tenemos un pato Estoy adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Ua, eres un diablo Y a ti te encanta cuando las pelas te chocan Sabes que yo no como mierda cuando te hablo Te has visto que yo las matices vuelven locas Ya hasta la muerte, baby A ti te gusta el ticket Dame esa narcota Ponlo mi número y me puso el diablo y la cota Encima estoy chingando, te escupí la boca La besita se puso demonio, más bichota Ven pa' mi habitación, ven y que es muy rico Llegué en el toto, le chillé el cuello, besito Trájame tu cuerpo, tu calor, lo necesito Ponte la ropa, que ya solo se inquipico Contra la mano en esta costa, aquí en mi cama Me ha caído frío cuando tú me lo amabas Ven pa' mi habitación, no chingamos rico Me sube el pelo mientras le vamos al totito Y me la agarrí con mi bicho, se acaricia el toto Me arrodillé y le puse escrito, diga resbaloso En persona tan más rica que en la foto Corazones rotos, no se enamora ni yo tampoco Brrr Cingando tenemos un pato, estoy adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue, pero me puso un diablo de contacto Cingando tenemos un pato, estoy adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue, pero me puso un diablo de contacto Oye, mami, dime donde te veo Avísame si te recojo saliendo del jangueo Me gusta que se toque el toto y se lamba los lejos Y tú con esa cara de puta me tienes gateo Por eso es que te rompo el culo, te escupo y trasteo Bebecita, que rico se te ve ese booty Son más de 15 pa' que gastes y te vayas pa'l beauty Dile que todo esto es de verdad, que esto no es Call of Duty El RS pinte Santi conmigo una groupie Por más que el tiempo pasa te pones más dura Ella es blanquita como un kilo de perico es pura Que me odia cuando se lo meto, pero es mía, jura Ahora chingamos en la G-Wagon, ya no es en la cura Es un secreto que yo te lo meto Y que eso allá abajo lo dejo mojado, nunca lo dejo seco Que cuando te veo yo te lo doy por todos los huecos Tú me pones fresco y todita te aprieto ni le doy follow Y soy el que la atrapa esa flow hollow Si ese tonto fuese un aro yo me fallo Ella es la más dura que está en su barrio Y moviendo ese culo factura miles a diario Y yo me la como cuando la agarro Siempre llama después de coger una borrachera Pa' que yo allí le quite la bellaquera, bebé No vemos y rompemos todas las reglas Me le vengo adentro, puede que a la ma y la gauela Chingando tenemos un pato Estoy adicto a ti como el pato Ma' ya no me da like ni me sigue Pero me tiene un diablo de contacto Chingando tenemos un pato Estoy adicto a ti como el pato Y ya no me da like ni me sigue Pero me puse un diablo de contacto En mi llovante Yo te puse el de las gotas Porque te pongo a dripear como mi ropa No soy tu gato y me pongo las botas No estoy adicto a ti es esa tota Yo soy el caballo que ella le galopa Parece una vaquera pero de valla Lo para y lo desmaya Le doy hasta que grita no me desmaya Booty de boli nunca bompeo la malla Siempre te doy en San Regi Tú el no sube del high Ya ma' ya estoy más adicto a esa uve que a la pel 230 Cuéntale que te peleé y te puse a facturar Que conmigo los polvos son batu Que ando con cien cash como Artur Que paise a los santos pero con carola Se prenden más chica y la chica se enrola Siempre te bateo sin filtriarte flow de H Estoy más adicto a tu PH que al TH Chingando tenemos un pato Estoy adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Chingando tenemos un pato Estoy adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Póngase a culo a brincar que me gusta así A rompertela en la concha y nega el embassy Tengo el iPhone pa' grabarse si te va a venir Pa' llegar a tu punto G yo me invente el carril Babe front dale a tus Betty que no te hablen de Betty Que a ti yo te doy 10 mi semanal Te llueven como confeti estos babos detrás de ti Por dentro mami te voy a aparatar Babe front dale a tus Betty que no te hablen de Betty Que a ti yo te doy 10 mi semanal Te llueven como confeti estos babos detrás de ti Por dentro mami te voy a aparatar ты seguidos g milli Baby Te llueven como confeti nouveau Tiene una última máscilla de la mujer ihre la madre De la que te da en Killer Siempre te llamo de madruga porque quería decirte que Me encanta todo desde la primera vez Pero esta vez a mí me tocó perder No es casualidad, yo lo sé Te sucede también y estás ahí Aunque sabes que no es donde perteneces Y tú lo sabes aunque no lo confieses Quieres volver con él, no te sientes bien Si tú no estás, las ganas solo crecen Quédate en lo que amanece pa' ir rompiéndote toa Y nos olvidamos ahora Yo sé que me prefieres Si quieres quédate en lo que amanece pa' ir comiéndote toa Y encima a mí tú te mojas Yo sé que me prefieres Si quieres quédate en lo que amanece pa' ir rompiéndote toa Y yo me arrede en tu piel Y yo no sé ni qué hacer Contigo quiero beber Y adentro de ti enloquecer Y adentro de ti enloquecer Y me prefieres si quieres quédate en lo que amanece pa' ir rompiéndote toa Y como Karol G en mi cama Como Becky G sin pijama Ella no sabe amar Y no se quiere enamorar Y explícale lo que sientes Y explícale lo que sientes Y dile que tú le mientes Y que yo vivo en tu mente Y que te pongo caliente Bandolera Recuerdo la tembladera Yo sé que tú me deseas Me tiene en una odisea Pa' ir rompiéndote toa Y nos olvidamos en ahora Yo sé que me prefieres Si quieres quédate en lo que amanece Pa' ir comiéndote toa Y encima a mí tú te mojas Yo sé que me prefieres Si quieres quédate en lo que amanece Real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, baby Uwa Bebecita Uwa Amor Marajime Hayzo en Tocablo, oíte, bebé Brrr Marajime Q Bebecita Bebecita La casa del Hayzo, oíte, baby Uwa Donde se fuma y saceramos bien ricos, bebecita Ja, ja Han pasado varios días y estoy enfermo de ti Dime que me hiciste mal De mi memoria yo no te puedo borrar Dios me va a castigar, le prometí te iba a olvidar No hay por qué seguir mintiendo El tiempo está corriendo y no se puede parar La soledad me sigue consumiendo Más te estoy extrañando, no lo puedo negar Bebé Yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer Aunque quiera romper Te dice a ti que me hace mal Y a veces me hace bien Dime qué vas a hacer, eh, eh Yo estoy puesto pa' ti Si no quieres de mí Si no quieres de mí Yo no voy a aparecer, eh Yo trato de explicarte y tú no quiero entender, eh Bebé, yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer Aunque quiera romper Ese vicio de ti que me hace mal Y a veces me hace bien Dime qué vas a hacer, eh, eh Estoy puesto pa' ti Si no quieres de mí Yo no voy a aparecer, eh, eh Yo trato de explicarte y tú no quieres entender, eh Soy adicto, no te debo en visto Voy a invitar rica cuando te despisto Con tu sueño, no te necesito Lo que yo hago contigo ya es instinto Del nuevo entre amanecer Y en toda la noche desaparecer Y yo no sé si tú eres infiel Pero contigo quiero hacer lo que hicimos aquella vez El nuevo entre amanecer, eh, eh Y en toda la noche desaparecer, eh, eh Y yo no sé si tú eres infiel Pero contigo quiero hacer lo que hicimos aquella vez, eh, eh, eh Bebé, yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer Aunque quiera romper Ese vicio de ti que me hace mal Y a veces me hace bien Dime qué vas a hacer, eh, eh, eh Estoy puesto pa' ti Si no quieres de mí Yo no voy a aparecer, eh, eh, eh Yo trato de explicarte y tú no quieres entender, eh, eh Soy adicto a tu parte Me hiciste un brujo que no puedo olvidarte Cada vez que te veo difícil de esquivarte Y después te estoy llamando con ganas de darte, eh, eh, eh Quiero comerte, bebé Tú sabes, ya son las tres ¿Qué tal? Si nos vamos pa' mi casa, eh, eh, eh Si es temprano, nos pegamos a la pared Si tu mamá te llama, la alamos, contéstale Y dile que tú estás conmigo Que no hay nada, que somos amigos Que solo fueron dos copas de vino Que los parían pa'l vestido de Valentino Es algo divino Bebé, yo enciadito a tu piel Siempre vuelvo a caer Aunque quiera romper Ese vicio de ti que me hace mal Y a veces me hace bien Dime qué vas a hacer, eh, eh Yo disfruto pa' ti Si no quieres de mí Yo no voy a aparecer, eh Yo trato de explicarte Y tú me quieres entender, eh Bebé, yo enciadito a tu piel Siempre vuelvo a caer Aunque quiera romper Ese vicio de ti que me hace mal Y a veces me hace bien Dime qué vas a hacer, eh, eh Estoy puesto pa' ti Si no quieres de mí Yo no voy a aparecer, eh, eh, eh Yo trato de explicarte Y tú no quiere entender, eh, eh Bebecita, eh, bebecita Ozuna, déjala hasta la muerte, baby Déjala hasta la muerte, baby Bebé, yo soy adicto a tu piel, mamá Yo trato de explicar si tú no quieres entender qué Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video